¿Por qué trabajas así? Para darles plata a mi mamá ¿Qué quieres hacer tú con la Sagrada? Policía ¿Policía? ¿Y eso? ¿Para qué? Para ayudar a la gente Y sobre todo que logres lo que me has dicho Ya sabes, que trabajes para que más adelante seas lo que quieres ser Bienvenidos chicos, el día de hoy nos encontramos aquí en Piura Y voy a hacer, porque como soy terco Voy a hacer uno de esos videos que no se ven tanto Uno de esos videos que no tienen apoyo Pero yo sé que ustedes me van a apoyar porque quieren que continúe con esto Bueno chicos, entonces nosotros dando vueltas por acá por el mercado Hemos conocido a un niño Por ahí los chicos le han hecho unas cuantas preguntitas de cuál es su situación Y nos parece interesante poder ayudarlo El niño se encuentra acá bajito Trabaja con su carretita Y nada, yo quiero conocerlo personalmente Primero ha ido a la gente de PRODU y ahora voy a ir yo mismo Vente por acá ¿Ali? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas tú? Albeiro ¿Albeiro? Ok Albeiro, los chicos se habían conversado un ratito contigo, ¿verdad? Sí ¿Cuántos años tienes? Trece Trece años ¿Y trabajando? Sí ¿Para ayudar a quién? A mi mamá y a tu papá A tu mamá y a tu papá Muy bien ¿Cuánto ganas al día tú? Treinta Veinte Veinte o treinta soles Ya, escúchame Vamos a hacer Vamos a hacer algo chévere, ¿ya? Yo te voy a pagar los treinta soles que ganas en el día ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aca? ¿Cuál de los...? ¿Es uno solo, no? ¿O dos? ¿Aca? ¿Puedo comer acá, pues? ¿Qué rico ha tenido razón, eh? ¿Esto es uno de los más ricos de por acá? ¿Desde los cuantos años trabajas? Desde un año ¿Eh? Un año ¿Un año? ¿Qué? ¿Qué? Recién he estado trabajando Tienes un año trabajando Yo me sé que he trabajado desde un añito ¿Cómo es la cosa de mi Navidad? Bien ¿Bien ahí? ¿Por qué trabajas así? Para darle plata a mi mamá Para darle plata a tu mamá ¿Y por qué? ¿Tu mamá también trabaja? ¿Por qué? Ella siempre está enferma Siempre hay la cara de este... El corazón ¿Y tu papá? Mi papá En la casa trabajando ¿Dónde trabaja? Bajando techo ¿Sí? Un techo ¿A ti qué te gustaría que te compre? Entre ropa y juguetes ¿Cuál es el libro? Ropa Ropa ¿Prefieres ropa a juguetes? ¡Ropa! ¿Qué quieres hacer tú con la Sagrada? Policía ¿Policía? ¿Y eso? ¿Eh? ¿Por qué? Para ayudar a la gente ¿Qué? Me dices que el día te haces 20 o 30 soles ¿Cuánto cobras ahí por cargada? Tres, cuatro Hay más niños que trabajan cargada por acá, ¿no? ¿Qué? ¿Son tus amiguitos? ¿Puedes ver? ¿No? Terminando de comer no vamos a comprar ropa ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Ahí más o menos Pero la vaina es que te guste, mira Ahora, tú cuando estábamos comiendo me dijiste que te querías comprar unas zapatillas de jugar pelota y que estaban muy caras, ¿sí? Ya, estás con tu día de suerte Vámonos donde estén las zapatillas Zapatillas de jugar pelota Ven Tiene que ser chimpún, ¿no? Ya, hay que buscarlo Tiene que ser chimpún, mano, porque esto no le va a servir Si le vamos a comprar algo, que sea algo que le sirva Vamos a buscar los chimpunes, ¿bien? Ay, 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 car... Una vueltita, una vueltita Eso Escúchame, faltan las zapatillas Definitivamente faltan las zapatillas Y la dejó a pelota, ¿sí o no? Vámonos por las tavas ¿Y tus cosas el resto? ¡Vámonos! Esperemos que te quede Camina, pisa bien, pisa bien Ok, si te queda bien Le queda, le queda Le queda bien Color que le guste No, fíjate bien que esté bien ¿Sí? Alguna dominada Ah, no, está bien, está bien ¿Cuántas quieres, causa, pedido? A ver, primero cinco para comenzar A ver Ah, no ¿Eh? ¿Eh? ¿Tiene su cajita esa de acá? Muy bien Albeiro Gracias No, no agradezcas Me gustaría a mí agradecerte Por permitirnos estar contigo hoy día Conocerte un poquitito Y sobre todo que logres lo que me has dicho Ya sabes, que trabajes Para que más adelante seas lo que quieres ser ¿De acuerdo? Y te prometí, obviamente, antes de que me vaya Porque tengo las cosas de olvidarme Te prometí pagarte por el día Porque no te estés cambiando ya Así que Te había dicho 20 o 30 grados, ¿no? Ya, 50 Con esto, más que todo Es para que tú puedas hoy día descansar Estar ahí con tu familia Y sobre todo, ya sabes, cumple lo que me dijiste ¿Qué cosas vas a evitar? Este... Ganar el campeonato Ganar el campeonato Ganar el campeonato Pero cuando estés más grandecito ¿Qué vas a evitar? Va a ser policía a mi causa Lo que va a evitar, me dijo, es tomar y fumar Eso no, ¿eh? Por ahí ¿Lo prometes, no? Listo, el día de hoy ha sido chévere Y nada Chicos, acá estamos con Albeiro ¡Gracias!